Hola, muy buenas a todos. Soy la gran maestra femenina, maestro informacional absoluto Sabrina Vega de España. Estoy encantadísima de saludarles y de presentarles esta serie grabada para ICHES dentro del proyecto Master Method titulado, que he querido titular, El despertar de la fuerza dinámica. Ahora pasaremos a ello, pero antes de entrar en materias sobre lo que va a versar esta serie de vídeos, me gustaría que me permitieran y me acompañaran sobre todo a través de un pequeñísimo extracto que les quiero mostrar de la obra de Fernando Alberca titulada Todos los niños pueden ser Einstein. Dice así. Algo le pasaba a Lara. Cada rato de estudio parecía costarle extraordinariamente. Trabajaba, no tiraba la toalla, pero no hallaba rendimiento. Tras estudiar su caso, dedujimos que el origen del problema estaba en la lectura. Simplemente, simplemente, no había aprendido a leer bien. Con voluntad y sin complejos, comenzamos a reaprender a leer. Este psicólogo, sobre la base de este pequeño relato, añade a modo explicativo. La lectura es el arte por el que se conoce lo que quien escribe ha querido exponer y consiste en extraer la enseñanza que contienen los signos escritos. Se trata de una de las habilidades más amplias, trascendentes y difíciles de enseñar con eficacia. Hoy en día, es preciso leer con mayor rapidez y comprensión, es decir, con mayor eficacia. La lectura eficaz favorece, por un lado, el conocimiento y por otro, el desarrollo de la inteligencia y del éxito. La lectura es el aprendizaje más importante que todo estudiante ha de adquirir, base de cualquier otro, y debe revisarse periódicamente con independencia de la edad. Yo aquí añadiría, matizaría, con independencia de la experiencia. Añade a sí mismo y a por último, quien lee algo, antes debería encontrar la motivación para hacerlo, como aprender, si se trata de leer, para estudiar o conocer, o vivir la vida de unos personajes, otros, yo, si en el caso de la lectura recreativa o placentera. Vaya, pareciera que estamos ante el propio tablero de ajedrez, ante la propia partida. No sé si les ha pasado lo mismo a través de esta pequeña muestra con la que he querido abrir esta serie de vídeos. Realmente, el ajedrez no es otra cosa que leer. Se trata de leer, de saber leer lo que tenemos delante y de vivir la vida de unos personajes. Extraer, además, esas lecciones y esa experiencia que nos han dejado nuestros antecesores, nuestros predecesores. Sobre todo también al hilo de tener una cierta base, unos ciertos criterios guía que nos faciliten la labor a través del entramado, el complejísimo entramado de movimientos, de planes, de ideas, de pensamientos. Pero también teniendo claro que el ajedrez evoluciona. Que parte, que esa carga dinámica que tanto caracteriza al ajedrez, no solo viene representada por las propias piezas, por la propia, una vez que ya nos embarcamos más en la partida profunda. Sino en el propio movimiento que tiene esa concepción y esa evolución del propio juego. Estamos ahora en una era totalmente distinta, en la era de los módulos de análisis ya incluso más avanzados, más evolucionados. Y es realmente en esta era de este ajedrez moderno donde la carga y la fuerza dinámica, la fuerza del dinamismo ha cobrado totalmente otro sentido. Y ha hecho que, como digo, esos conceptos preestablecidos que en algún momento nos sirvieron de guía y están ahí, son base de nuestro aprendizaje. Pero quizás debamos y sea útil extraer ciertas lecciones del pasado, pero también reaprender a leer, reaprender a entender lo que tenemos delante y saber utilizar, emplear y comprender las enseñanzas que ahora nos transmiten los módulos de análisis. No hay mayor experiencia que el hecho de ver las partidas de la superélite actual para saber cómo los criterios, cómo ha evolucionado y los criterios que tienen, que emplean en cada partida prácticamente. No hay partida en donde no impriman esa energía, en donde no impriman ciertas jugadas que a lo mejor de forma estética o que de alguna forma rompen con esa dirección lineal que teníamos preestablecida con esos conceptos anteriores de tiempo atrás para romper la barrera hacia un enfrentamiento mucho más dinámico, mucho más enérgico, empleando ciertas jugadas candidatas que a lo mejor de pronto todavía no se nos ocurren. Y antes de seguir profundizando en esto y antes de seguir entrando y explicándoles lo que vamos a ver a continuación en esta serie de vídeos, me gustaría enseñarles la partida que además estuvo tan de moda en ese duelo entre AlphaZero, recordemos AlphaZero, una computadora que estuvo tan solo unas horas aprendiendo a jugar ajedrez, aprendiendo las reglas sobre la base, sobre una base de datos, el estudio de partidas de una base de datos y se enfrentó con muchísimo éxito, con rotundo éxito, a nada más y nada menos que uno de los principales módulos de análisis con los que contamos actualmente, Stockfish. Realmente eran partidas rápidas con lo cual una vez que se aceleraba el ritmo de juego las máquinas no podían profundizar tanto y por tanto también se nos pierde un poquito ahí la calidad de juego a lo mejor, pero hay una partida que destaca sobre todo que ha sido brillante, sencillamente brillante, que sí les quería mostrar en primer lugar. AlphaZero jugaba con las pizzas blancas, recordemos, insisto, es una máquina que acaba de empezar a saber jugar al ajedrez tan solo unas horas, con tan solo unas horas de tiempo sobre la base, sobre una base de datos establecida, plantilla una de las, bueno, una de las principales líneas, la deja entrar en esta India de Dama y plantilla este D5 que ciertamente supongo que la mayoría de los que me siguen conocen esta línea, es una de las principales entradas de la India de, contra la India de Dama, en la entrega de peón en D5 para ganar algo de iniciativa a través de un desarrollo, un despliegue de piezas mucho más enérgico, más cómodo, más grande sobre todo y tratando de hablar en términos de tiempo, en clave de tiempo para que las negras, mientras capturan ese peón que van a sacrificar a las blancas, pues tendrán que reorganizar su juego de una forma más lenta, un poquito más torpe en el corto, medio plazo, que es lo que van a tratar de aprovechar las blancas para irrumpir rápidamente en la posición. Caballo F5, ya estamos posicionando todas nuestras piezas grandes y ahora, bueno, estamos, seguimos en una de las, de la posición, de las posiciones principales de esta variante, donde las blancas, como digo, han sacrificado ese peón, han entregado un peón a cambio de colocar sus piezas de una forma, abrir líneas y colocar un despliegue de piezas activo, ya directamente mirando a ciertos objetivos de ataque, como puede ser el punto G7, el corazón del enroque negro, y hay puntos de contacto también dentro de, en el propio centro, lo que va a hacer probablemente que se siga abriendo la posición. Aquí hay una primera sorpresa por parte de alfacero, donde ya cambia directamente E por D5, no es, las jugadas más empleadas hasta el momento habían sido bien caballo C3, también jugada que parece muy lógica, desarrollamos, si tenemos la entrega de ese peón, a cambio de un despliegue de piezas mayor, pues aquí lo estamos cumpliendo, entregamos este caballo, desarrollamos este caballo C3 controlando el centro, o bien torre 1, con la misma, más o menos dentro de la misma dinámica de juego. Pero si bien aquí, E por D5 es la jugada que decidas responder alfacero, caballo por D5, y caballo C3, ahora y solo ahora, deciden desarrollar las piezas. Quizás alfil F6 hubiese sido la respuesta correcta por Stockfish, Stockfish, en embargo, decide tomar ya en C3, ya es una jugada dudosa, vale, es un error por parte de una de las máquinas, pero fijémonos cómo de pronto va a actuar alfacero, cómo va a reaccionar, y toda esa energía que imprime en las partidas, mirando a cada pieza, que cada pieza cupe, cumpla con su función dentro de un todo además, como trabajo en equipo, imprimiendo sobre todo lo que quiero que extraigan de esta partida, es esa rima y esa carga dinámica que imprime una máquina que acaba de empezar a jugar al ajedrez, y que gana con rotundidad a uno de los módulos de análisis bien conocidos por los jugadores. Dama G4 ya pasa a la principal pieza de ataque, la principal pieza ofensiva ya pasa cerca de su objetivo. Caballo G6, Rg7, recuperamos la pieza en C3, Stockfish decide traer piezas también a la defensa, el alfil en B7 había quedado bastante limitado, trata de estar feeling de C8, reconducirlo al control de ciertas casillas importantes como puede ser F5 o perturbar a la dama blanca, la dama se retira, proponemos el cambio de damas, todo muy lógico, cambio de damas para tratar de aliviar la carga ofensiva que estaba sufriendo el monarca negro, la dama se retira y G5, parecería que el caballo de pronto alfacero tendrá que justificar muy bien su juego porque el caballo de H6 ha quedado bastante cercado por las piezas negras. Vamos a ver cómo reacciona ahora, es tremendo lo que tenía planteado como respuesta a partir de ahora alfacero. Torre 1, buenísima jugada, deja el caballo en H6, no pasa nada, saca otra pieza más, lo que importa es jugar con todo su equipo, lo que importa es ganar esos tiempos, jugar con energía, saca otra pieza, despliega otra pieza a generar su funcionalidad activa, dinámico activa, la torre de D1 mira así por la columna, a través de la columna E, la dama de D6 queda ahora atada a la defensa del alfil de E7, el caballo de H6 por tanto si quiere ser capturado tiene que ser con el propio monarca, que sale a paseo y ahora H4. Este tipo de movidas H4 o H5, G4, G5, F4, F5, las vemos siempre en las partidas de la lecta actual, les animo una vez más a revisar todas estas partidas porque realmente son movidas que anteriormente estábamos más limitados, veíamos a los peones incluso desde una perspectiva un poquito más estática, dotando de una cierta estabilidad de la posición y ahora vamos a ver esa nueva concepción, o vamos a tratar de esa nueva concepción donde la propia estructura de peones cobra mucha fuerza dinámica y son quizás el factor primario a la hora de configurar el valor completo, la suma de la fuerza dinámica en el conjunto de la posición. Siempre en reacciones tanto en ataque como en control, como en defensa, siempre estamos alerta a este tipo de movidas de peones, la vamos a tratar de naturalizar porque son herramientas realmente útiles para la comprensión nueva del ajedrez moderno. F6, alfile 3, tenemos una pieza de menos, acabamos de perder, tenemos pieza y peones de menos y como no se preocupa para nada, alfacero sigue desarrollando sus piezas porque entiende, una máquina, ojo, una máquina entiende perfectamente que lo que importa no es una pieza de forma aislada, no es una pieza como tal, sino el conjunto del equipo, el conjunto de piezas y que suman valor dinámico en cuanto a bloques de energía, en cuanto a lo que hacen de forma concreta dentro de la posición concreta que tienen delante. No importa qué reglas tengamos preestablecidas antes de empezar la partida, no importa lo que hayamos pasado, todo lo que tengamos en el transcurso de la propia partida, incluso porque las partidas también fluctúan muchísimo, las posiciones cambian, lo importante es el ahora, lo que tenemos delante y eso es lo que nos va a generar a nosotros el pensamiento dinámico y al entender realmente la capacidad, la suma dinámica de cada pieza y el valor dinámico de cada pieza de forma concreta en cuanto a ese bloque de energía que supone en una posición dada. Alfil F5 y torre AD1, volvemos a atraer todas las piezas, no nos olvidamos de ninguna de las fuerzas que tenemos a disposición, perturbamos el normal desarrollo, la normal configuración de piezas para nuestro rival, todas nuestras piezas ahora están perfectamente en juego, coordinadas, tenemos una de menos, pero sin embargo el caballo RB8 y la torre DA8 negra de momento no están, no han podido ponerse en juego, con lo cual la pieza que tenemos de menos solo es material de menos, desde una perspectiva cuantitativa, pero sin embargo si lo miramos desde una perspectiva de suma de valor dinámico estamos con muchísima ventaja. dama A3, una nueva proposición de cambio, por supuesto muy lógica, dama C4, B5 y ahora decidimos capturar eje 5 para este dama H4, pero tras eje 6 tenemos una decisión bastante importante que adoptar porque realmente la dama de H4, la dama blanca, ha quedado también incluso media cercana, no tiene un fácil retroceso hacia donde la ponemos, tenemos que incluso seguir con esa energía, con esa fuerza para tratar de compensar y no perder esa compensación dinámica por el caballo entregado. dama H1, que maravilla de maniobra, que maravilla de juego, dama H1, no importa que estemos retrocediendo porque lo que realmente estamos haciendo es controlando, quizás un alfil H4 pueda venir, la dama de H1 está perfectamente mirando a través de la columna abierta H, está perfectamente mirando a través, incluso soportando a su propio alfil a través de la gran diagonal blanca y vamos a ver cómo el expuesto rey, el expuesto monarca negro va a sufrir las consecuencias de no tener una estructura sólida como primera barrera defensiva en el momento, cuenta con algunos elementos defensores, pero vamos a ver cómo continúa, rey G7 trata de esconderse un poquito y alfil E4, por supuesto, tratamos de librar nuestra dama y tratamos sobre todo de eliminar algunos de los elementos fundamentales del control de las casillas negras. La posición negra ha quedado bastante extraña en cuanto a la configuración de peones, por tanto, la capacidad de control de casillas ha quedado bastante mermada, el caballo de B8 sigue estando en su casilla de inicio, la torre de A8 sigue estando en su casilla de inicio, no contribuyen a complementar todo ese control de casillas que ya no puede ser controlada por, como digo, la primera fuerza defensiva que son los peones. La dama de A3 también ha quedado relegada totalmente al borde del tablero, fuera de los acontecimientos que se están sucediendo en el centro y en el flanco de rey, defensa propia de su propio monarca y estamos eliminando a los defensores sin perder tiempo. Alfil G6, alfil por G6, H por G6, interesante forma de captura, puesto que trata de hacerse un cierto escudo, trata de generar un cierto efecto de bloqueo, de control, que se complementen los dos planes en G para generar ese, como digo, ese efecto de bloqueo y de refugio para el monarca negro que ya no quedaba detrás de sus filas. Y la dama vuelve a entrar en juego. Fíjense cómo un pequeño retroceso en un momento dado no hace perder la carga dinámica, la carga de energía, porque siempre estábamos haciendo algo, siempre estábamos al hilo de generarles molestias a nuestro rival. Dama H3, alfil F6, este RG2 para pasar la torre de E1 por H, esa columna abierta que nos ha quedado. La dama por A2 realmente no viene dado para capturar un peón, sino para poder traer la pieza, la dama, la pieza más poderosa, tanto en ataque como en defensa cerca de su rey. Y C4, qué maravilla de jugada. Esa es otra jugada para poner, para reflexionar y dedicarles unos instantes porque realmente este C4 es maravilloso. Las negras pasaron de C4 y hicieron torre C8, pero bueno, sencillamente la idea de dejar capturar este peón era que de pronto la dama de G8 estuviera cada vez más limitada. No solo que se abrían líneas, porque ahora la torre de D1, fíjense cómo de pronto la torre de D1 está esperando pasar, entrar a campo rival. Es la única pieza que queda casi por acceder a campo rival y ayudar al resto de fuerzas blancas a terminar, de liquidar las defensas del monarca negro. Pero D7 está defendido de momento controlado por el caballo de D8, que si bien es una pieza que todavía no contribuye a juego activo y que está limitando la acción también por parte de la torre de A8, al menos está cubriendo esa casilla de entrada para la torre. Con lo cual, este C4, un caso de B por C4, también se estaría haciendo con una nueva entrada por la columna B. Además, aparte de, como decimos, delimitar de alguna forma las posibles acciones, las posibles vías de acción por parte de la dama negra, que si bien ahora está limitada a esa defensa pasiva de su rey, en algún momento puede entrar con mucha fuerza si no se le limita su juego y generar rápidamente ese contrajuego. Contra B por C4, en cualquier caso, la jugada además seguiría siendo F4, nuevo punto de contacto, nueva ruptura, abrimos cada vez más líneas donde las piezas negras prácticamente están en sus guan. No pueden, no tienen la capacidad de moverse de forma útil porque cualquier tipo de movida prácticamente parece que van a debilitar más que lo que van a contribuir en la defensa. Torre 8, como digo, fue la decisión y está alfil de 4. Piezas de menos, tenemos piezas de menos, no nos importa seguir cambiando piezas porque lo que estamos haciendo es debilitando cada vez más las defensas del monarca negro al eliminar los defensores que les quedan. Alfil por D4, torre por D4, torre de 8 en un intento por evitar cualquier tipo de acción por parte de las piezas pesadas blancas que están muy, muy activas. El rey de G7 prácticamente no tiene ningún sitio, ningún refugio estable. La dama de G8 no se puede mover. El caballo de B8, como decimos, si se mueve facilitaría la entrada por D7 a la torre blanca. Con lo cual, este torre de 8 viene, torre por D8, dama por D8 y dama y 6. ¡Qué maravilla! Todo el mundo estaría pendiente para ver qué efectos podríamos tener a través de la columna H que ya ha quedado descubierta, pero no, dama y 6 controlando perfectamente toda la posición, cada vez ganando más control del centro, de las casillas, limitando el juego de nuestro rival. Aprovechando además que este caballo de 7 al final ha decidido hacerlo stoppage, pero bueno, falla tácticamente por táctica sencilla, pero había que evitar dama e5. Dama e5 y torre h8 o torre h7 ya era totalmente demoledor. Había que evitar este hack en e5. Caballo de 7 se vino por tanto y tras torre de 1, pues sencillamente entramos en este final técnicamente ganado, que tras pocas jugadas, bueno, aquí se cambiaron y tras unas pocas es una cuestión de técnica, no vamos a mirar el remate. Yo creo que todo está visto, al menos lo que queríamos trabajar en esta muestra que les quería adelantar. Fíjense cómo esta nueva era de los módulos de análisis de los ordenadores, incluso uno no tan especializado de momento, como era alfaceros, supo reconocer perfectamente lo esencial del ajedrez. O sea, a nosotros a lo mejor nos cuesta entender en un primer momento, nos cuesta, nos hubiese costado conducir quizás esta misma partida con las piezas blancas porque estamos hechos a unos criterios. Alfa Zero empezaba con la mente totalmente virgen, totalmente blanca, sin embargo nosotros estamos hechos a unos criterios que nos cuesta superar, quizás nos sirven de base, son muy útiles, pero también tenemos que tratar de, como digo, hacernos a esa revolución del ajedrez, a esa revolución del juego y a esa nueva concepción, a esa nueva comprensión sobre todo de la fuerza dinámica, esa carga del dinamismo. Fíjensemonos aquí, siempre grande, siempre bajo rupturas, puntos de contacto, apertura de líneas, reacciones con los peones, entrega incluso de piezas porque no importa el valor cuantitativo, meramente cuantitativo del material, siempre que estemos sumando valor dinámico a la posición, bueno, una joyita, una auténtica joyita esta partida. Y lo que realmente más o menos refleja lo que vamos a ver a través de esta serie de vídeos y sobre todo, algo que si les quiero comentar, yo me quedaría totalmente satisfecha porque realmente es una serie de vídeos que vamos a ver que va a estar subdividida en varios capítulos, uno de ellos fundamentalmente un poquito más de lecciones, algo más teórica desde el punto de vista dinámico, pero realmente más que extraer ciertas lecciones teóricas, lo que realmente quiero transmitirles y lo que quiero que les llegue es despertar de esa concepción, como digo, lineal, de esa dirección lineal de los conceptos preconcebidos y tratar de asimilar la mente, de ampliar esas miras y tratar de que nuestra mente cada vez se ponga más a predisposición de reconocer este tipo de jugadas o el tipo de jugadas que vamos a ir tratando. Yo quedaría totalmente satisfecha si al finalizar la serie pudieran reconocer al menos como jugadas candidatas porque por supuesto después tendremos al final en la partida de ajedrez nos tenemos que dar con una sola jugada, tenemos que decidir, pero al menos saber reconocer, tener la capacidad, despertar la capacidad de reconocer esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de concebir el ajedrez, el que nos surjan estas movidas de peones tan enérgicas es que nos surjan este tipo de cambios, verán que voy a nombrarlos como cambios de piezas que tienen en un momento dado un valor superior a otro pero que en la práctica cambiaremos ese criterio porque lo que importa es lo que estén haciendo en ese momento puntual de la partida y una serie de criterios y una serie de tipos de jugadas que iremos viendo que como digo que lo importante y la satisfacción que me llevo es que las aprendamos de alguna forma a tener la predisposición a reconocerlas. Sin más, me despido de esta presentación para darles ya paso al resto de la serie. Espero que les guste, que les resulte entendido y que sobre todo como digo nos ayude a despertar esa nueva concepción y esa nueva fuerza dinámica a ver si las podemos reflejar en nuestras propias partidas, en nuestra propia experiencia práctica que disfruten más de nuestro juego y sobre todo que terminemos de sacar la esencia que realmente nos permite extraer todo este entendimiento del ajedrez y esta nueva forma del ajedrez revolucionado, del ajedrez evolucionado a la concepción moderna. No paren de ver, no dejen de ver las partidas de la superélite y disfruten a través del recorrido de esta serie. Un besito a todos, espero que lo disfruten y hasta pronto. Quizás algunos de ustedes se pregunten por qué he querido dedicarle un capítulo a Gary Kasparov en una serie que se predica o que va dirigida a comprender esa evolución en el pensamiento dinámico del ajedrez moderno. Pues bien, ello viene dado por dos razones. Si bien es cierto que a lo largo de la serie podrán comprobar cómo he tratado de mostrarles ejemplos, salvo algunas pequeñas excepciones, ejemplos sacados de partidas de los jugadores de nuestro tiempo de jugadores ya de la élite más actual. No podemos obviar que realmente este proyecto, esta serie está dentro del proyecto Master Method de EJESP. Y como tal, también quería acercarles un poco lo que ha supuesto para mí el desarrollo o cierto desarrollo como jugadora de ajedrez. No me he podido realmente resistir a presentarles una parte de mi crecimiento como jugadora que fue en esa etapa marcado fundamentalmente por las partidas, por el estudio de las partidas de este gran jugador. Y además, también, otra de las etapas que marcó mi crecimiento como jugadora vino dado o protagonizado por el estudio de las partidas de Vodvinnik. Vodvinnik, recordemos, maestro de Kasparov. Esa es una de las razones por las que no he podido resistir a presentarlo y a dedicarle este capítulo. Por otro lado, quizás, más de mayor peso para lo que la temática que se nos plantea en este vídeo es que porque si bien es cierto que Kasparov es un jugador que aunque relativamente reciente, aunque es relativamente de la historia relativamente reciente, ya podemos englobarlo en ese conjunto o en ese englomerado de representantes de nuestros predecesores. En ese sentido, quizás no casa tanto con esa visión que quería transmitirles en esta serie, en estos vídeos de las partidas o de esa concepción del juego moderno más caracterizado por la evolución de los módulos de análisis y de las máquinas que, como digo, caracterizan más nuestro tiempo y quizás no llegó tanto o no estuvo tan de peso en la época o en la era del gran Kari Kasparov. Pero, sin bien, sin embargo, Kari Kasparov siempre se ha, o creo que lo debemos entender, lo debemos considerar como el gran referente del estilo dinámico. Kari Kasparov la capacidad que tenía de sentir la posición, de saber leer el tablero, de imprimir buen ritmo a la posición y de una serie despertada, como veremos en este capítulo precisamente, como despertaba una serie de claves dinámicas que vamos a ir tratando también en otros capítulos a lo largo de la serie, me hacía también entender que quizás era un interesante punto de partida y de presentación de la misma. Como digo, es un gran referente del estilo dinámico y quizás fue él el responsable de revolucionar de alguna forma las nuevas concepciones o fue él el que tuvo la capacidad de ser sensible a esa necesidad de la nueva comprensión del ajedrez moderno. Es por ello que le dedico este capítulo a uno de los jugadores como digo, que además ha resultado siempre más completo y quizás ha marcado mi crecimiento en este estilo de juego que ha complementado mi crecimiento acerca de la comprensión dinámica del tablero que al final es de lo que versa esta serie. Espero que lo disfruten, espero que aprendan como yo y que les resulte de utilidad en esa etapa de vuestro crecimiento como jugadores o como amantes del ajedrez. Les espero por tanto en los siguientes vídeos. En primer lugar y para ir entrando en materia me gustaría presentarles tres extractos de la obra del gran Gary Kasparov y me gustaría en este caso que la planteáramos a modo de test para ir empezando a respirar a tomar contacto de ese juego dinámico de esa carga y esa fuerza dinámica que Kasparov siempre proyectaba en sus partidas y de ahí que lo hayamos tomado como modelo como referente de este estilo de juego. Tenemos en primer lugar ante nosotros una posición que enfrentaban de la partida que enfrentaba a Kasparov con las piezas blancas y es su turno de juego. ¿Qué jugada se nos ocurre que podemos o qué plan de juego se nos ocurre que podemos hacer a continuación? Por supuesto para poder tener a mano una serie de jugadas candidatas con la que continuar la partida tenemos que tratar de comprender lo que tenemos delante. Si bien una visión no tan profunda pues ya nos puede hacer ver cómo realmente la primera parte de la partida parece la primera fase de la partida parece que ha beneficiado favorecido a las blancas tenemos ya muchas piezas blancas han invadido han asediado el campo rival la torre está ya presionando por la séptima el alfil de F6 parece una pieza bastante fuerte también asediendo tanto haciéndose esa función de cercar el acceso y la actividad del rey enemigo así como mirando de cerca el punto de E7 al caballo de E7 lo que genera cierta presión y hace que en su conjunto la posición de presión de las fuerzas blancas hagan que las fuerzas negras tengan que asumir un papel al menos de momento algo más pasivo defensivo ¿qué podemos por tanto plantearnos? por supuesto tenemos todavía mucho potencial por parte de las blancas para seguir aumentando la presión y para seguir elaborando el remate de la partida por ejemplo en nuestro rey en C1 seguramente queramos que entre en juego sabemos muy bien que cuando nos vamos acercando al final de la partida los reyes tienen que asumir un papel protagonista o más protagonista para también ayudar al resto del equipo a colaborar con la defensa de las debilidades y seguir presionando a nuestro rival pero no podemos por mucho control que llevemos de la partida por mucha iniciativa que podamos conducir no podemos olvidar que nuestro rival mientras permanezca sentado delante del tablero también conduciendo sus propias piezas también querrá conducir su propio juego y encontrar sus recursos siempre tenemos que tener la capacidad de ir superándonos ante la adversidad consiguiendo o tratando de conseguir ciertos recursos defensivos que no se permitan aliviar cierta carga ¿qué nos podemos plantear ahí como posible respuesta? ¿cuál podría ser la amenaza de nuestro rival si les tocara el turno de juego o que querrían seguir que querrían jugar en este momento las negras? quizás siempre plantearlo desde este punto de vista nos dé la opción al menos en primer lugar de poder anticiparnos a la respuesta de nuestro rival quizás como hemos señalado bien el alfil de f6 presiona muchísimo prácticamente eso deja inhabilitados tanto a la torre de 8 a los caballos que se defienden mutuamente y por supuesto al rey de g8 que está totalmente cercado quizás en ese sentido ya se nos pueda ocurrir que la jugada que pretende nuestro rival si fuera su turno de juego sería alfil g7 con alfil g7 se pretende cambiar una pieza eso simplifica un poco o alivia un poco la presión teniendo menos espacio o teniendo las piezas más regrupadas liberar carga no suele beneficiar además de que el alfil de f6 de por sí era una de las piezas fundamentales que nos estaba presionando y que estaba limitando o restringiendo nuestra movilidad la movilidad de las piezas negras una vez localizada la posible amenaza de nuestro rival es hora de actuar y ahora viene el paso importante que me gustaría tener con este ejemplo dedíquense si quieren unos minutos a ver si podemos si somos capaces de percibir una serie de jugadas candidatas de fuerza dinámica voy a continuar con la explicación por supuesto ustedes pueden en cualquier caso parar el vídeo y dedicarse todos los minutos o todo el tiempo que estimen necesario pues bien aquí el gran casparo por supuesto supo reconocer que alfil g7 podía aflojar de alguna forma la presión dinámica que estaba ejerciendo y se le ocurrió de forma creativa sostener su alfil con una jugada que no sé hasta qué punto nosotros de primera mano se nos hubiese ocurrido y es no es otra cosa que la jugada g4 con la intención sencilla de que contra alfil g7 vamos a continuar con g5 que hemos logrado con este avance dinámico con este avance creativo hemos logrado sencillamente fijar el alfil de f6 por supuesto ahora alfil por f6 no es posible porque tras g por f6 tocamos el caballo de e7 que sirve de soporte único defensor de su homólogo y de su compañero en c6 perderían las negras una de las piezas además aunque no hubiese una carga directa en este sentido que ya están perdiendo una pieza también es verdad que hemos sustituido de alguna forma el alfil de f6 por el peón de f6 un peón en f6 en este tipo de posiciones en este tipo de estructuras también puede hacer o suplir la función de la pieza que acaba de desaparecer puesto que al final el punto f6 también tiende a restringir la movilidad de las piezas de nuestro rival y sobre todo acercar la movilidad del rey enemigo que como sabemos es una pieza que en los finales querría estar asumiendo un papel o una funcionalidad más activa fíjense como de pronto g4 y g5 con esta sencilla maniobra con esta sencilla jugada Kasparov ha logrado sostener esa fuerte pieza en f6 y ha logrado que el rival no pueda aliviar en modo alguno su carga de no hacer g4 tras alfil g7 habríamos tenido que adoptar la decisión de bien cambiar alfiles o de bien retirarnos en cualquier caso podemos percibir como de algún modo hemos permitido un cierto éxito para nuestro rival por supuesto la posición seguiría siendo preferible para las blancas pero las negras habrían logrado un cierto éxito por ejemplo si rey c2 no digo señalo no digo que g4 g5 esta maniobra sea objetivamente la mejor no tiene por qué serlo pero a veces también basta no solo con encontrar la perfección en la posición sino también imprimir ritmo e incomodar las acciones posibles de nuestro rival eso va a hacer que nuestro rival poco a poco vaya desesperándose y vaya asumiendo que su posición prácticamente no cuenta con ningún tipo de acción o de contrajuego como digo eso también nos puede acercar incluso con mayor facilidad al objetivo final de la partida que nosotros que llevarnos el punto si hay por ejemplo rey c2 contra alfil g7 o bien capturamos el alfil cambiamos los alfiles con lo que ya hemos hablado de aliviar la carga y la fuerza de presión o bien tendríamos que adoptar una retirada y en este caso las retiradas aunque mantenemos esa fuerza de presión dinámica quizás incluso podríamos concederle a las negras algún recurso dinámico liberador como podría ser este f7 f5 en buenas condiciones en algún caso donde estamos permitiendo que las puertas el campo enemigo esas puertas se abran y quizás el rey adopte esa finalmente esa movilidad que le haga de algún modo contribuir con la defensa de su posición pasemos ya directamente al siguiente ejemplo tenemos aquí otro de los ejemplos muchas veces aquí hay algo muy concreto puesto que la última jugada negra ha sido torre por torre en D1 por supuesto tenemos que recuperar la torre en D1 tenemos que recuperar ese material pero seguramente a nosotros una vez que percibamos que hemos percibido esta posición no sé a cuántos de nosotros se nos ha ido la mano con la lineal con la dirección lineal torre por D1 de hecho muchas veces en las partidas probablemente suceda que ante este cierto este tipo de jugadas en que prácticamente las podemos ver como jugadas únicas las podemos ver como secuencias forzadas podemos intentar a jugar a modo de acto reflejo jugadas que a priori nos resultan naturales como torre por D1 sin embargo aquí Casparo en cambio supo entender supo ser sensible a la naturaleza de la posición y a lo que la posición le sugería y le requería estamos en una posición que deriva de la defensa Karokan normalmente la defensa Karokan nos deja esta ganancia de espacio en el flanco en el centro y flanco de rey además podemos percibir en esta posición en concreto como el centro el flanco de dama perdón ha quedado totalmente bloqueado es decir de alguna forma podemos ver y podemos localizar fácilmente como el juego en el flanco de dama ha quedado totalmente limitado ya no hay prácticamente acciones al menos de momento no hay acciones directas de una posible apertura de líneas que haga un juego activo o que facilite un juego activo por el flanco de dama si bien todavía la movilidad de los peones blancos en el flanco de rey si hacen que todavía se pueda explotar un poco más este sector del tablero ¿qué pasa con ello? que teniendo en cuenta y habiendo siendo sensible teniendo la capacidad de ser sensible a reconocer estos aspectos de la posición podemos entender que si estamos en un final el final significa simplemente que hemos simplificado la posición bastante que quedan cada vez menos fuerzas en el tablero todas asumen un papel cada vez más relevante puesto que todas deberán contribuir las pocas que quedan a hacer efectivo ese plan conjunto de seguir explotando y de seguir intentando crear ese juego dinámico de apertura de líneas que nos permita acceder a campo rival y nos permita por tanto hacernos finalmente con el punto una de las piezas que cobra especial relevancia es precisamente el rey los reyes en los finales ya hemos mencionado que asumen cada vez más un papel protagonista pues bien si torre por d1 por supuesto la torre ahora la torre en d1 amenaza asediar el campo rival amenaza acceder al campo rival esto es algo que no puede permitir el negro puesto que quedaría asumido a una pasividad importante la reacción natural sería torre d8 haciendo frente y aquí otra vez volveríamos a tener la necesidad de tomar una decisión o bien cambiamos torres quizás no tenemos todavía una ventaja suficiente como para poder presionar y como para poder hacernos con el punto en el final de alfiles o bien podemos decidir bueno pues no pasa nada la torre en d8 puede quedarse con la columna d puesto que realmente no tiene ningún punto de acceso a través de ella eso es muy importante también tenerlo en cuenta realmente la torre no puede acceder a ningún punto de nuestro campo a través de esa columna d porque está totalmente controlada esto es uno de los conceptos que tenemos también que asimilar no es lo mismo controlar una columna abierta que dominar una columna abierta controlar es sencillamente tener más fuerza ya dispuestas a través de esa columna sin embargo dominar es tener un control efectivo de acceso a campo rival que es el objetivo final que pretendemos eso podríamos decir no pasa nada movilizamos la torre a cualquier casilla movilizamos la torre evitamos el cambio de torre para no entrar en ese final de alfiles al entender que quizás no tenemos aún las ventajas suficientes como para poder explotarlas y estamos en la misma posición en una posición bastante razonable por supuesto seguiría siendo preferible el juego de las blancas pero hay un matiz muy importante en esta secuencia de jugadas que no es otra cosa que el juego de nuestro rey el juego del conjunto de nuestras piezas de nuestras fuerzas si hemos dicho que prácticamente el juego en el flanco de dama está bloqueado en el sentido de que ya no hay rupturas posibles que permitan una apertura de líneas y por tanto un juego un poquito más activo por esta parte del tablero y que por el contrario es en el flanco de rey donde tenemos esa capacidad de seguir explotando la movilidad y la carga dinámica de nuestros peones y por tanto del conjunto de la posición el rey ahora hemos visto que la torre de d8 por supuesto no se va a mover de esta columna y eso hace que el rey en c2 quede ligado quede cercado encarcelado de algún modo a aquella parte del tablero donde no se van a desarrollar los acontecimientos esto nos hace plantearnos de nuevo este momento de la partida por supuesto como digo el problema no sería otro que el tener el superar esa reacción como acto reflejo esa dirección lineal que nos hace muchas veces adoptar un torre por d1 de manera prácticamente automática si somos sensibles a la necesidad de nuestra posición y logramos superar esa carga lineal esa dirección lineal se nos puede ocurrir que sencillamente el rey por d1 en efecto es una jugada candidata posible y no solo posible sino que además es la jugada correcta que permite que tras torre de 8 el rey ahora pase al flanco de rey para contribuir con el resto de sus piezas y con el resto de su juego que bonita forma de entender de ser creativo y de entender la posición bien vamos a continuar un poquito más la partida porque aquí no acaba todo la sensibilidad especial dinámica de casparo en este ejemplo en este extracto de partida no acaba aquí continúa con la partida con torre de 7 f4 alfil f5 alfil g5 y f6 buena ganamos espacio creamos puntos de contacto y dada la presión y la ganancia de espacio que tenemos de ese punto en f6 y el punto en h5 los dos puntos más avanzados de nuestra posición en el flanco de rey hace que el punto de contacto sea inminente y que se vaya a generar ya de manera directa una apertura de líneas aquí en negro decide hacer b6 dedíquense por favor unos instantes para localizar la continuación que en buena forma supo supo hacer supo realizar supo ejecutar casparo el flanco de rey lo estamos explotando y es verdad es cierto que hemos dicho que todo prácticamente todo el potencial todo el juego lo estábamos desarrollando por esta parte del tablero sin embargo ha quedado algo también por el otro sector al que tenemos que ser sensibles y que tenemos que reconocer si bien en un momento dado de la partida podemos entender que no tenemos cierto juego que no tenemos ciertas expectativas de juego por una parte del tablero eso no quiere decir que la partida esté constantemente fluctuando de ahí el valor esencial el componente esencialmente dinámico del juego del ajedrez que está totalmente en constante movimiento y eso hace que la posición vaya variando prácticamente a cada jugada eso hace también que nuestra mente tenga que permanecer bastante flexible a la hora de reconocer aquellos cambios que se han podido producir en la posición ¿a qué me refiero con todo esto? pues bien de alguna manera podíamos entender que el flanco la estructura en el flanco de dama había quedado bastante simétrica sin embargo ahora ha habido un cambio que podíamos entender perfectamente que realmente no supone un gran cambio en el conjunto de la posición pero sin embargo los elementos diferenciadores veremos que los elementos diferenciadores sí son aquellos son precisamente aquellos elementos que tenemos a los que tenemos que atender porque son ellos precisamente los que nos dan la información de cómo podemos explotarlos o hacia dónde queremos ir si bien es cierto que estos cuatro peones están perfectamente bloqueados y de forma simétrica de pronto aunque podríamos entender que B2 y B6 de alguna forma también lo están realmente hay algo que les diferencia no sé si poco a poco vamos entendiendo hacia dónde queremos ir el peón en B6 de una forma ayuda a defender es la base de la cadena de peones del flanco negra del flanco de dama el punto de B2 todavía no aunque tiene esa perspectiva pero todavía no ha pasado a ocupar la casilla B3 eso de algún modo puede ser una casilla de tránsito para nuestras piezas ya han visualizado a lo que la siguiente jugada de Casparo efectivamente Casparo fue sensible a los cambios y con buen criterio hizo torre a una jugada totalmente escondida que realmente difícilmente se nos hubiese ocurrido de ahí estos extractos y este vídeo de ser creativo empecemos a despertar nuestra mente de una forma creativa dinámica y superando esas concepciones más lineales de alguna forma estábamos emprendiendo un juego en el flanco de rey habíamos entendido la posición dado que la única parte del tablero en la que nos permitía seguir aumentando o explotando nuestras pequeñas ventajas era en ese sector de la partida pero eso nos quita que en algún momento también podamos mirar al otro sector torre a1 torre b8 torre a3 y tras sencillamente torre b3 pues toda la posición del flanco de dama cae torre b8 no es posible como defensa porque viene alfil por a5 aprovechando que la torre de b8 es una pieza y defensa y por tanto un factor táctico vamos a ver como el conjunto de los tres peones de esa estructura que de alguna forma parecía bastante rígida y bastante sólida de pronto va a caer por supuesto incluso aunque llevemos la iniciativa también voy a aprovechar en este punto de la partida para adelantarles que aunque llevemos el control de la partida y la iniciativa y aunque prácticamente podamos entender que no corremos riesgos siempre nuestro rival puede despertar ciertos recursos defensivos por ejemplo e por f6 sería un pequeño error porque el negro podría continuar con e5 buena aprovechando que ahora el rey blanco se encuentra en la columna alfil por e5 no es posible por torre e8 perdiendo el alfil y alfil por f6 después se puede venir además de que ya estamos ganando cierto espacio y cierto juego para las negras por tanto nuestro criterio es mantener la posición bloqueada y sencillamente capturar los tres peones del flanco de dama y con ello lograr la victoria de la partida y vamos al último de los ejemplos en este momento Kasparov también conduce las piezas blancas y por supuesto es su turno de juego estamos en jaque esto también como la partida como en el ejemplo anterior eso también nos deja nos limita en cierta forma la capacidad de decisión puesto que no podemos hacer otra cosa que salvar el jaque que nos está realizando el negro busquemos jugadas candidatas dedíquense unos minutos pues bien como jugadas candidatas seguramente hemos descartado muy rápido dama e2 dama e2 con un cálculo muy sencillo podemos ver como tras dama por c3 estamos perdiendo un material importante no por tanto dama e2 no es posible la descartamos rápidamente como jugada candidata probablemente después se nos haya ocurrido o bien dama e3 o bien alfil e2 muy bien cuáles son las consecuencias de ambas jugadas si alfil e2 fíjense como las blancas en esta posición de momento tienen un poquito más de perspectivas dinámicas dinámico activas puesto que el alfil de c4 la dama se proyecta mucho más la torre incluso tiene sus propias columnas parece que podemos terminar antes un despliegue más activo de piezas que nuestro rival dado que el alfil de c8 la torre de a8 el rey tampoco n8 tampoco se sabe bien por donde puede refugiarse y de alguna forma la configuración de piezas al menos a corto plazo parece más torpe para las negras que para las blancas que pasa sin embargo si continuamos con alfil e2 que quizás en este sentido se invierte la carga de la iniciativa puesto que ahora el alfil de e2 al estar clavado sus efectos se apagan sus efectos de control sus efectos activos se apagan de la actividad y eso permite que por ejemplo las negras puedan continuar con alfil a6 tras alfil a6 por supuesto tanto el rey blanco como la dama blanca quedan atados a la defensa del alfil n2 por tanto no nos podemos enrogar perdemos esa capacidad de un despliegue activo y rápido enérgico de piezas e incluso son ahora las piezas negras las que rápidamente pueden entrar en juego con mayor energía alfil e2 no parece de momento al menos a simple vista la opción que más nos puede favorecer en este momento de la partida bueno pues quizás solo nos quede dama e3 dama e3 podría ser de momento pues parece que no que mantenemos un cierto control de la posición si bien también un cálculo de pocas jugadas tras ese cambio de damas podemos ver como ahora el rey negro ha aliviado un poquito la carga puesto que ya no hay una presión ofensiva con presencia de damas en el tablero por tanto su relativa exposición a través de esas debilitadas casillas negras en campo rival ya no se notan tanto porque no tenemos esos defensores o en este caso esas fuerzas ofensivas de presión naturales no tenemos un peón que las presiones no tenemos un alfil de casillas negras no tenemos la dama y eso hace además que poco a poco de pronto incluso una jugada como e5 haga al negro que gane espacio gane movilidad y con ello carga dinámica que sume carga dinámica al conjunto de su posición quizás rey e2 f6 alfil e6 van a venir la torre viene ab8 viene ag8 viene d8 y vemos como de alguna forma hay una buena coordinación de piezas de las fuerzas negras e incluso ahora el rey negro del centro del tablero está perfectamente situado bueno quizás no nos quede más remedio y de las jugadas candidatas que hemos podido percibir dama e3 sea la que menos la que más rentabilidad o la que menos nos perjudica pero ello por supuesto estas tres este conjunto de tres jugadas candidatas es el conjunto que hemos percibido si no somos sensibles a la fuerza a esa creatividad dinámica que estamos tratando de despertar con este vídeo y en general vamos a tratar de despertar a lo largo de esta serie por supuesto hay una cuarta incluso una quinta jugada candidata rey de uno podría ser una aunque es verdad que el rey de uno con la dama por delante con una columna de abierta quizás no es tan atractiva aunque también espero que la puedan considerar a lo largo de toda esta serie de vídeos y a lo largo de ese aprendizaje personal que espero que podamos cada vez más mantener la mente en predisposición a reconocer este tipo de jugadas pero por supuesto rey f1 parece muchísimo más natural estamos cubriendo está perfectamente seguro con su refugio y además lo que estamos haciendo es traer estamos logrando que nuestra fuerza dinámica del conjunto de la posición que nuestras piezas no pierdan valor dinámico y logramos que además por ejemplo la torre de a1 venga rápidamente a juego torre de 1 presionando por la columna de torre e1 molestando a la dama y vamos a ver como rey f1 además tiene escondido más carga dinámica porque si bien es cierto ellos podríamos considerar que la torre de h1 ahora queda muy triste y queda relegada un papel bastante pasivo dado que no puede tener un despliegue activo no solo en este ejemplo no solo viene dado por la capacidad de despertar este rey f1 como jugada candidata sino además lo que va a venir a continuación las negras deciden enrocarse dado que veían esta continuación con torres de 1 y estas amenazas a través estas amenazas blancas a través de la columna de como algo ciertamente imparable han decidido tratar de poner su rey un poquito más protegido en el lado corto y como vamos a continuar ahora les animo a seguir otra vez meterse otra vez en la partida y entender tratar de agrupar una serie de jugadas candidatas la jugada elegida por Kasparov precisamente fue este h4 buena jugada este h4 no solo tiene carga dinámica por sí mismo no solo suma dinamismo a la posición por sí mismo puesto que el peón también quiere avanzar para aprovechar la debilitada posición de las negras del campo negro sobre todo en este sector ahora del tablero donde ha quedado situado por detrás el monarca negro sino que además supone una apertura de líneas supone una puerta que se abre una ventana que se abre a la salida y por tanto al dinamismo propio de la torre de h1 que podíamos concebirla como el factor o la carga negativa de este rey f1 por supuesto tiene su propia salida a través de la columna h ¿por qué h4 y no movilizamos primero la torre da1 con torre e1? porque realmente es algo también que tenemos que despertar la sensibilidad en ajedrez primero nos viene bien desarrollar las jugadas que sabemos que queremos hacer y después aquellas que quizás no sabemos por ejemplo aquí en esta posición no sabemos si la torre de a1 va a estar mejor en e1 si va a estar mejor en d1 si va a estar mejor en b1 tiene una serie de posibilidades igualmente dinámicas igualmente de presión para nuestro rival y por tanto de momento no sabemos exactamente dónde va a poder contribuir mejor al resto de nuestra posición sin embargo la torre de h1 no si sabemos que tenemos que darle la posibilidad de contribuir de entrar al juego a través de la columna h cualquier otro modo de salida hubiese sido muchísimo más lento y hubiese restado fuerza dinámica a la posición blanca ¿por qué digo todo esto? y porque me detengo un poquito en comentarlo porque realmente el ajedrez es un juego de información cada jugada que desarrollemos cada jugada que realizamos nosotros no solo nosotros sino también nuestro rival permite que podamos saber hacia dónde se dirige el juego por tanto eso hace que cobre mayor relevancia el hacer primero aquellas jugadas que sabemos que vamos a hacer que prácticamente no tenemos otra opción otra posibilidad porque es algo seguro en cualquier caso ante cualquier posibilidad que plantee nuestro rival mientras que las otras dependerán también al juego de nuestro oponente h4 dama c5 alfile 2 interesante incluso aquí también volvemos a tener una jugada candidata extra de fuerza dinámica como es rg1 dado que dama c4 no es posible por este mate temático de hackear y una vez controlado pasar la torre torre g3 se viene como mate inevitable o como pérdida bastante importante de material por tanto este rg1 fijémonos como siempre también seguimos siempre al hilo de la sensibilidad dinámica como jugadas candidatas pero bueno alfile 2 continúa la partida y poco a poco sencillamente la posición acaba en pocas jugadas en la posibilidad de dar mate de forma inevitable espero que les haya gustado este vídeo de ser creativo para intentar empezar no sé a cuántos de nosotros a cuántos de ustedes se les ha ocurrido este g4 g5 para sostener el alfil en el ejercicio en el primer ejemplo este rey por d1 y 5 se virto rey por d1 esa dirección lineal como jugada única y en este momento como rey f1 en este ejemplo último como ese rey f1 también era una jugada candidata no se preocupen si no hemos sabido reconocerlas en este momento porque precisamente la intención de este vídeo nosotras más allá que despertar ciertas lecciones teóricas me encuentro me encontraría satisfecha si logramos al finalizar la serie logramos despertar logramos superar esa quizás visión preconcebida que tenemos del ajedrez por esos conceptos que en primer lugar nos han inculcado y logramos como digo hacernos a esa nueva comprensión dinámica de la evolución del pensamiento dinámico del ajedrez que caracteriza el ajedrez moderno hasta aquí este primer vídeo pasemos al siguiente el ajedrez